¿Qué es un hermano menor? Tener un hermano o una hermana menor es amar, es confiar, porque es una persona... ¡Ay, Mary, no me pasas 200 pesos que me quedé sin plata! ¡Ay, gracias! Bueno, les decía, es una persona para confiar, es la única que no te va a fallar, incondicional, que va a estar... ¡Ay, Mary, me rompí el perfume, mamá, boludo, me la mató, por favor, cúbrime! ¡¿Quién rompió esto?! ¡Vieja, fui yo! ¡Ay, gracias, te quiero! Bueno, les decía que una hermana es algo hermoso, es un regalo que nos da la vida, para poder... ¡Ay, Mary, por favor, no me llevas al microcentro que no llego, si no! ¡No soy tu banco! ¡No te quiero cubrir siempre! ¡Y no soy tu remisera! ¡Volví a la concha de la que saliste!